La Sangre y la Lluvia es dura, es cruda, es vida, es tierna, es sensual, es algo absolutamente real. Verla hace que todo el cuerpo se estremezca. Nueva forma de ver a Bogotá, pero verla desde sus entrañas. Es una película que le puede pasar a usted, ojalá que no. Te sientas y no sabe a dónde te va a llevar. Es una película que no se ha visto acá. La Sangre y la Lluvia es una película del p***, que nos enorgullece a nosotros los colombianos. La Sangre y la Lluvia